Tecnología, una aliada para tu negocio, es presentado por Banco Galicia. Hola, bienvenidos al último capítulo de este podcast llamado Tecnología, una aliada para tu negocio. Un espacio de Banco Galicia en el que nos gusta ir descubriendo cómo es hoy la cotidianeidad y el pensamiento de los comercios, los profesionales y los emprendedores. Juntos venimos descubriendo cuáles son las mejores maneras para dar una experiencia del cliente óptima. Soy Leandro Ficano y junto con Marisol Antón vamos a analizar por qué los negocios deben estar centrados en los consumidores y qué rol cumple la tecnología en esto, especialmente los medios de pago digitales. Desde siempre escuchamos que el cliente tiene la razón y ya un poco de verdad había en esta afirmación. Hoy lo vemos en cómo los negocios son customer centric y aquella frase evolucionó y por eso ahora decimos que el cliente es el rey. Lo cierto es que cada persona que venda productos o brinde un servicio hoy quiere que todo el viaje de su cliente, que cada contacto con su marca no tenga puntos de dolor. No haya una sensación de negatividad, es decir, que todo sea positivo al finalizar la experiencia. Y al incorporar pagos digitales, como ya lo demostramos a lo largo de este podcast, es uno de los grandes beneficios que vivencian hoy los consumidores y comerciantes y también los emprendedores. Para charlar de todo esto estamos con Anita Figairedo, que ella es fundadora y managing partner de Proteína Marketing. Bienvenida Anita, un placer charlar con vos, sobre todo porque nos vas a contar cómo se piensa y se construye hoy ese viaje de consumidor. Muchas gracias Mari y Leandro, ¿cómo están? Muy bien. Para empezar a charlar un poco de toda tu experiencia y todo tu conocimiento, uno se pregunta que aparecieron nuevos conceptos con la vida digital y la cultura digital y uno es justamente este del Customer Journey, esto del circuito, del camino que hace el consumidor. Incluso dejamos de hablar exclusivamente de consumidores y clientes y aparece ahora usuarios también. Contanos, ¿qué es esto del viaje del consumidor? ¿Qué es este del Customer Journey? Bueno, el camino del consumidor, de la consumidora, del cliente, de la clienta, del usuario, del usuario, para el caso es siempre igual, es ese conjunto de puntos de contacto que tiene una persona en su relación con las marcas, con las marcas, con los negocios, con los emprendimientos. Ese camino es un camino desordenado y se construye en todas las interacciones y esas interacciones van dejando una impresión en cada uno de nosotros, una percepción y esa percepción es la experiencia del cliente. Cuando hablamos de experiencia del cliente, justamente hablamos del conjunto de todas esas percepciones que se van dando y que se van formando y van imprimiéndose en nuestra memoria a lo largo de toda la relación con las marcas. ¿Por qué es tan importante la experiencia del cliente y qué abarca? El concepto de experiencia del cliente antes, hace unos años, no era tan relevante como es ahora y es relevante ahora porque el consumidor o la consumidora, los usuarios, se pusieron en primer lugar y entonces nos piden a las marcas que los pongamos en primer lugar también. Y es importante por varias cosas. Cuando pensamos en hacer crecer un negocio, pensamos en algunas avenidas. La primera es adquirir nuevos clientes y la otra es retener y desarrollar los clientes que ya tenemos. Decimos que la experiencia del cliente es valiosa en función de que lo que hace es ayudarnos a volver a esos clientes, clientes más leales con la marca. Entonces es importante que nosotros hagamos ese esfuerzo de diseño de experiencia del cliente para tenerlos con nosotros por más tiempo y hacer también que compren más cosas. Siempre es más eficiente desarrollar clientes que adquirir nuevos clientes. O sea que uno piensa la experiencia de la marca más a largo plazo también. No solamente en el momento de compra, sino pensar qué va a hacer después el cliente, en qué otro momento me va a contactar, qué me puede recomprar incluso, por ejemplo. 100%. Es importante pensar en el ciclo de vida del cliente y cuando pensamos en la experiencia no es en un punto de contacto, sino a lo largo de todo ese camino del que estábamos hablando. Sobre ese punto quizás estaría bueno reforzar una idea. Vos antes hablabas de punto de contacto. Hoy hablamos de la tienda física, del e-commerce, pero también la atención al cliente, la atención telefónica, quien te vende propiamente dicho en el local. Todos esos son justamente puntos de contacto. Claro, eso. Y el paradigma nuevo, hay que trabajar en cada uno con la misma dedicación. Porque el parámetro hoy es, hoy nuestro cliente nos pide que seamos omnicanales. ¿Y qué es la omnicanalidad? A veces pensamos que es tener distintas maneras y opciones para nuestro cliente y no estamos equivocados. Tiene que ver con eso. Pero en realidad es la fluidez con la cual un cliente se mueve en todos los puntos de contacto que hacen este camino. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta cuando se diseña la experiencia? Estábamos hablando recién, bueno, de pensar a largo plazo, pero ¿qué opciones se tienen en cuenta del consumidor? ¿Se tiene en cuenta qué va a volver a comprar? ¿O si es la atención al cliente del servicio? ¿O cuán satisfactorio va a ser el uso de ese producto? Bueno, es re importante todo lo que mencionás, teniendo en cuenta de que cada uno de los puntos de contacto, por ejemplo, el momento del pago o el momento del envío o el momento del unboxing del producto, cualquiera de esos puntos de contacto tiene que ser diseñado en función de tres variables. La primera es la variable éxito. ¿El cliente pudo hacer o no pudo hacer? ¿Logró o no logró eso que quería, que estaba buscando? Si la variable éxito no está, ese punto está mal diseñado. La otra es la variable esfuerzo. La variable esfuerzo es recontraimportante, porque a veces yo logro, pero después de mucha gestión, mucho estrés, mucha demanda, mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa variable esfuerzo influye muchísimo en el diseño de la experiencia y tengo que hacer que cada vez los clientes no nos sirve solo que esté bien hecho, que yo haya logrado, sino también que lo haya hecho con poco esfuerzo. Y la tercera variable, que no es menor tampoco, la tercera E, sería la E de emoción, ¿no? Entonces, me tengo que sentir bien cuando lo hago. Entonces, nuestro cliente, este cliente que ya domina la tecnología, que ya sabe que hay sistemas y que hay software, aunque sea intuitivamente, ¿no? Que las empresas están preparadas con herramientas tecnológicas para poder atenderlos, pretende que, así como se maneja en su vida normal con la tecnología, de manera fácil y fluida, fluyendo de WhatsApp a Twitter y yendo y viniendo, digamos, entre todos los canales, de la misma manera piensa que las empresas nos tenemos que manejar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poder ofrecerle a nuestros clientes esa misma fluidez que él maneja en su vida normal. Esas tres variables, ¿vos crees que de alguna manera impactan luego si logramos recompra, digamos, si logramos que vuelva a nuestro negocio, o que vuelva a nuestro e-commerce, que el ticket sea mayor? ¿Hay chances de mejorar el ticket también? O sea, que nos compre por más valor también, por ejemplo. No solamente. Las experiencias bien diseñadas no solamente van a aumentar el valor de ese cliente en el hoy, también van a, por supuesto, aportar valor en el cliente en el tiempo y después van a lograr que se conviertan en promotores de la marca. Entonces, ¿qué es un promotor? Es alguien que habla bien de mí. Las recomendaciones, como dicen grandes marketers, uno de esos, mis maridos, es la gota de oro del marketing, ¿no? La recomendación es la gota de oro del marketing. Es eso que uno no puede lograr salvo cuando alguien está extremadamente feliz. Porque salvo que sea un promotor, salvo que sea alguien que esté extremadamente feliz, no va a hablar bien de vos. Y estamos en un momento en el que se valora mucho más la recomendación boca en boca que otras formas de recomendar, por ejemplo. Es totalmente así. De hecho, hoy todos nosotros le damos más valor a lo que sería la recomendación de un par o de un peer, como decimos a veces los marketers en inglés, porque es la forma en la que se conoce el término. Hoy nosotros nos metemos y vemos las fotos que sacaron las personas de los lugares a donde vamos, no las fotos de la marca, ¿no? Y si un vendedor en Mercado Libre no tiene las estrellitas suficientes, no le compramos. ¿Y eso qué es? Esa es la validación social que viene de alguien que es como yo. No. Entonces, para eso también hay que diseñar esa experiencia. Y para eso hay que tener en cuenta esas 13 que hablábamos. ¿Qué rol juega esta experiencia en el momento de pago? ¿Cómo se diseña el momento de pago? Bueno, es bastante importante entender que los consumidores y las consumidoras, los usuarios y las usuarias, nuestro cliente, nuestras audiencias, son cada vez más situacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy pueden elegir pagar de una manera y mañana pueden elegir de otra. Eso también está embebido en el concepto de omnicanalidad, ¿no? Esta capacidad de elegir. Hoy sabemos que hay alternativas y queremos ir por todas las alternativas. Entonces, entender que un solo método de pago, ofrecer efectivo y nada más, por ejemplo, me está limitando y es parte del mal diseño de un punto de contacto, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es tener en cuenta que para diseñar la experiencia de pago tengo que poner alternativas. Lo segundo es que esa experiencia de pago debería ser simple, ¿no? Sin fricción. Y lo tercero es entender las tendencias. Estamos avanzando hacia un mundo en donde cada vez más personas se están metiendo en el sistema financiero, digamos, sin efectivo. O sea, se están empezando a manejar de manera cashless. Entonces, también entender que eso es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno está tratando de diseñar su momento de pago, ¿no? Opciones, más inclusión digital en el sentido de que haya más alternativas al efectivo, ¿no? Y a los medios de pagos tradicionales, incluir nuevos métodos. Entonces, entendiendo que a veces no es abandonar un método de pago sino sumar un método de pago y darle al mismo cliente porque no son otros clientes. A veces pensamos que son clientes distintos y no. Es uno que a veces pide la comida por Rappi, a veces la cocina, ¿no? Y a veces la pide directamente llamando a la casa de sushi, ¿no? O sea, uno a veces hace distintas decisiones en función de su camino y de su posibilidad. Entonces, darle esa libertad a nuestro cliente es bastante importante para que nos reelija. De alguna manera retomamos el título de este podcast donde hay que tomar a la tecnología como un aliado, digamos, como un aliado permanente en todo el circuito, esto sería, ¿no? Del análisis del cliente, del diseño y del pago también. Totalmente, Lean, porque la tecnología hoy no solamente es un aliado para las empresas sino que los clientes y las clientes, los usuarios y las usuarias ya sabemos que la tecnología lo tenemos como dado, ¿no? Ya esperamos respuestas tecnológicas por parte de las empresas. Tal vez no sabemos los nombres de los sistemas que usen aquellos que toman las decisiones pero sí esperamos esa articulación. Si llegamos a un comercio y no nos anda el contactless nos enojamos, digamos. No te andas sin contacto, no quiero apoyar la tarjeta. Quiero poner la tarjeta nada más. No quiero que te lleves la tarjeta a la mesa, ¿no? O sea, un montón de cosas que las vamos aprendiendo. Estamos más educados y esa educación tiene que ver con las múltiples opciones que tenemos, ¿no? Incluso uno hasta se puede dar vuelta en el local si no tenés QR, por ejemplo. Si no tenés QR, me voy. O sea, muchas veces uno ya no sale con efectivo o con billetera. Hablando de los nuevos consumidores, muchos consumidores y consumidoras ya no salen con billetera. Salen con la capacidad de tener sus billeteras virtuales y su medio de pago de QR como primera opción. Entonces, entender eso es importante para no perder oportunidades ni ventas pero además para hacer esto de tal vez uno saca efectivo o va al cajero y vuelve. Pero la verdad que la variable esfuerzo ahí que estábamos hablando antes es enorme. Tenés que tener muchas ganas. Entonces, cuando estás pensando en algo que es diseñar para el otro, para que tu cliente sea realmente el centro y para que se quede con vos y te reelija, bueno, opciones parece ser el camino más necesario, ¿no? Que la persona pueda elegir. Pensando en esto de la experiencia del consumidor a largo plazo, incorporar pagos digitales te ayuda a ganar o a tener más y mejores datos en cuanto a su cotidiana idea de compras, cada cuánto compra, cuál es su ticket promedio, si hay algún producto que normalmente lleve más o si compra en determinado horario. ¿Te ayuda a tenerlo como más en vista? Bueno, hoy las empresas, las marcas, tenemos que usar los datos, ¿no? Obviamente, quien visita una tienda física versus quien compra virtualmente, hay clientes y experiencias que nos dejan mucho más datos que otras. Lo mismo si usas un software pero si cobras en efectivo, ¿no? Hay muchas cosas que incluso también tenemos que saber que nuestro cliente espera que sepamos. Porque, por ejemplo, cuando yo le pido el nombre a mi cliente o el mail a mi cliente, yo después, si alguien me dice estimado cliente y yo ya le dije que me llamo Anita Figueredo, me va a molestar, ¿no? Y no es una molestia grande, es una molestia pequeña, pero va quedando en esas impresiones o percepciones que decíamos antes que son parte de la experiencia del cliente, ¿no? Son pequeñas cosas que van guardándose. Entonces, sin ninguna duda, estamos yendo hacia la personalización de la experiencia del cliente. Esa es la tendencia. Primero, para eso, tenemos que entender quién está del otro lado. Entonces, estos datos que vos decías, como los datos que podemos alojar en un CRM, tienen que cruzarse, tienen que coordinarse y tenemos que aprender de nuestros clientes para poder, de a poco, dejar de hacer spam en nuestras comunicaciones, ir hacia experiencias más personalizadas y más puntuales para Marisol, para Leandro, para Anita. Entonces, eso es importante, ir aprendiendo de nuestro cliente para ofrecer cosas diseñadas para esas personas. Yo te voy a pedir un último consejo, Anita, y es, pensemos en alguien que está por emprender o alguien que está comenzando o que tiene un comercio chico, que por ahí, estas lecciones que vos das y estas experiencias que compartís le quedan un poco grandes, ¿no? O sea, el journey del cliente por ahí. ¿Cómo debería encararlo también un comercio chico que tiene QR, porque eso sí se ha democratizado, pero ¿cómo debería encarar estas 3C que vos decías? ¿O cómo debería encarar este circuito, este camino del cliente para que tenga más éxito y mejor resultado? Mira, en mi opinión, esto es algo que de a poco podemos hacer todos, ¿no? O sea, no es algo que es exclusivo. De hecho, la complejidad de las grandes organizaciones hace más difícil a las grandes organizaciones y lo tenemos seguramente, cada uno de nosotros tiene experiencias con eso. Tenemos muchos ejemplos de grandes plataformas que no conversan, datos que no se hablan entre sí. Entonces, la realidad es que mucho contraintuitivamente un negocio pequeño está en más capacidad de diseñar una buena experiencia. Como me acuerdo que era en la antigüedad, ¿no? Cuando todos nos conocíamos al almacenero. Entonces, que te saludaba con el nombre. Claro, que te saludaba con el nombre. Hoy, bueno, por suerte, la cantidad de clientes son mayores y estamos viviendo en un mundo en donde si te empieza a ir bien, no te vas a acordar el nombre de todos tus clientes, pero sí entender el valor de esos datos y entender que es importante que si pedimos un dato, lo recordemos. Si el cliente nos dio esa confianza, ¿no? La usemos para algo y que miremos y aprendamos a pedir feedback y a diseñar en función de ese feedback, ¿no? Que es ajustar nuestra experiencia en función de los comportamientos que observamos. Por ejemplo, si vienen todos a las 8 de la noche a pagar con tarjeta o pagar por QR, ok, ¿qué quiere decir eso para mí, ¿no? Entonces, pequeños ajustes en la propuesta a valor nuestra, en nuestro diseño de servicio, de oferta, bueno, eso todos lo podemos hacer. Lo importante es que esto se hace por iteraciones. Tengo que tener cerca a mi cliente para continuar creciendo con él porque él va a evolucionar de la misma manera que yo tengo que seguir evolucionando con él. Gracias, Anita. Muchas, pero muchas gracias. La verdad que escucharte y con el entusiasmo con lo que transmitís tus conocimientos nos llena de placer hacer este espacio. Una clase magistral para un cierre que también lo fue. Tuvimos un viaje increíble en el que fuimos pasando punto por punto desde la incorporación de los pagos digitales en el día a día de todos nosotros hasta culminar con cómo todo se conjuga para mejorar las experiencias de los consumidores. Muchas gracias por acompañarnos en este último capítulo de Tecnología, una aliada para tu negocio, el espacio de Banco Galicia para conocer cómo la tecnología puede ayudar a hacer más y mejores negocios. Gracias, Anita. Muchas gracias, Marilean. Tecnología, una aliada para tu negocio fue presentado por Banco Galicia. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.